Y uno de los misterios de la era moderna es si estos nuevos televisores o monitores QD OLED o Quantum OLED sufren de algún problema de burning o retestión de imagen. Tú sabes que durante muchos años el mayor fabricante de televisores OLED, dígase LG, ha tenido una gran historia que contar, tú sabes, cosas bonitas, hablando sobre las muchas ventajas que tienen los televisores OLED, dígase, niveles de negros impresionantes, contraste infinito y la calidad general de la imagen. Es la realidad. Por otro lado, tenemos a Samsung, su rival principal, que ha estado durante muchos años luchando y gastando millones de dólares para resaltar uno de los inconvenientes percibidos de esta tecnología OLED. Tú sabes, como te dije, la retención de imagen permanente, señores, es uno de los temores de cualquier consumidor final. Pero ahora, señores, Samsung no sorprende porque Samsung ahora finalmente ha adoptado la tecnología OLED y ahora LG quiere devolverle el favor. Y en este video vamos a hablar de este tema. Como siempre, vamos allá. Sin mucho bulto, comencemos. Y para que entiendas, LG ha armado un evento en línea, señores, en donde LG estaba invitando a algunos expertos en paneles y pantallas, señores, y esta compañía en este evento solamente se ha centrado en destacar que los televisores OLED de Samsung, señores, están sufriendo de problemas de burn-in. Para ser más claro, LG Display, señores, quienes fueron los que transmitieron este mensaje no estaban básicamente basando la acusación en una propia investigación, sino que han utilizado un conjunto de resultados de pruebas a largo plazo que ha realizado a ratings, este sitio, señores, de revisión de televisores, headsets, señores, y ellos realizan evaluaciones de productos, señores, en profundidad, basadas en mediciones y básicamente la prueba en cuestión que se ha realizado al primer televisor QD OLED o Quantum OLED de Samsung ha sido este televisor 2022, el S95B de 65 pulgadas. Este televisor, señores, utiliza puntos cuánticos combinados con píxeles OLED azules para lograr su color RGB de espectro completo. Y aquí, ArtRating ha descubierto que si dejas la misma imagen mostrada, el S95B durante días seguidos, con el brillo ajustado al máximo, se producirá una retención de imagen permanente. Y aparentemente también han realizado la misma prueba al televisor A95K 2022 de Sony. Bien, el otro modelo que utiliza este panel Quantum OLED de primera generación de Samsung y estos resultados fueron similares pero menos pronunciados en el televisor de Sony. LG Display también se apresuró en señalar que los modelos OLED 2022 P2 y C2 EVO de LG también fueron sometidos a estas mismas pruebas y parecían salir ilesos o al menos sin daños perceptibles y ellos mostraron fotos a los asistentes que fueron a su evento. A su vez, explicaron que la razón por la que sus paneles les fue mejor en esta prueba es gracias al uso de sus pinceles blancos. Pero para que sepa, Samsung ha convertido este subpincel blanco de LG en un objetivo principal en su promoción de paneles Quantum OLED, alegando que el subpincel blanco reduce la precisión de color al eliminar los subpinceles adyacentes. Por otra parte, LG contraataca al alegar que sin el aumento de brillo que ofrecen esos subpinceles blancos, Samsung está presionando demasiado sus propios pinceles OLED y que el burn-in es la consecuencia de hacerlo. Y la pregunta del millón de dólares es si LG Display tiene la razón estos paneles. ¿Cuánto un OLED de Samsung está dando problemas, señores? Y en verdad es que el problema con estas pruebas de retención de imágenes como la que realiza ArtRating es necesariamente, señores, una situación muy particular en sí representa lo que sería el peor de los casos. Debemos dejar claro de que si tú dejas un canal de noticias en un televisor OLED durante días seguidos con el brillo máximo, señores, realmente aquí es un caso extremo y realmente de esta manera no es como tú vas a utilizar un televisor OLED o una pantalla OLED. Recuerda que estas pruebas son similares a como cuando se utilizaba la prueba del teléfono que si se dobla. Realmente es lo mismo, señores. No debes dejar la imagen o una misma imagen en un televisor durante días seguidos, señores. Igual como cuando tú te sientes encima de un teléfono. No debes sentarte encima de un teléfono porque obviamente se te puede doblar. Entonces no quiere decir que nadie use televisores de esta manera. Tú sabes que hay empresas, hay gimnasios, aeropuertos, algunos subares utilizan realmente televisores 24-7 encendidos. Pero en este sentido, esa es su intención porque lo necesitan. En este caso, estas personas, estos negocios deben de mantenerse alejados de cualquier, señores, televisor OLED. No solamente los televisores de Samsung, sino lo del Jeep. No deberían utilizar un televisor OLED para estas condiciones. La verdad, ya sea que el Jeep quiera admitirlo o no, es que todos los televisores OLED pueden sufrir el mismo destino que el S95B y el A95K. Si tú te pones a estresarlo lo suficiente, señores, si lo llevas límite realmente, el burn-in va a ocurrir cuando algunos píxeles OLED van envejeciendo a un ritmo más rápido que los píxeles vecinos. Y aquí puede ocurrir cuando, digamos, tú pones un logo permanente en la pantalla durante mucho tiempo, mientras que el resto de la pantalla continúa mostrando un conjunto de colores constante. Todavía hay un cambio entre colores, brillo y básicamente el uso del Jeep en lo que se refiere al subpíxel blanco, señores, no cambia en nada este hecho. Y donde estamos de acuerdo es que el Jeep tiene mucha más experiencia en lo que es la producción y el control de pantallas OLED, señores, si lo comparamos con Samsung. Simplemente el Jeep ha desarrollado su software y su hardware en televisores OLED para mitigar los peores efectos del burn-in. Tú sabes cuando se encuentra bajo un uso extremo y tú sabes que no siempre ha sido así porque hemos visto ejemplos de televisores OLED que han sufrido de burn-in y básicamente, como te digo, Samsung, LG y estos propietarios de televisores QD OLED de primera generación de Samsung, ya sea de Sony, deben tener la misma preocupación que siempre hemos recomendado al usar televisores OLED. Debes evitar la visualización prolongada y un alto brillo de cualquier elemento de imagen, ya sea consistente. Imagínate que básicamente tú utilices un monitor, lo que digo, un monitor con una pantalla o una barra de Windows. A mí no me gustan los monitores OLED, QD OLED, como sea, no me gustan porque existe el riesgo y básicamente lo vas a utilizar para, digamos, creación de contenido, consumo de contenido, trabajo, gaming y no me gustan. Por eso prefiero las pantallas definitivamente, las mini-LED, OLED, porque me voy a ahorrar esa preocupación, señores. Y básicamente, dentro de las conclusiones, estábamos claro que él ya ha mejorado su capacidad para combatir el burn-in, para que no me malinterpreten y eso ha sido con el tiempo, lo hemos visto. Samsung también lo va a hacer, lo sabemos. Y también tenemos las expectativas de que estos paneles QD OLED de próxima generación, que se ven bastante bien, serán mucho menos susceptibles al burn-in y realmente están evolucionando como todo. El OLED está evolucionando. El ILIP es una tecnología también que estoy entusiasmado también de ver cómo va a funcionar el ahorro de energía y van a dar mucho mejor brillo los televisores o monitores OLED. Yo, de manera particular, me gusta utilizar los monitores de la pantalla al brillo máximo y más si tienen HDR porque puedes percibir mejor calidad y precisión de color y básicamente no hago nada comprando una pantalla OLED para bajarle brillo, para evitar un riesgo de burn-in. No sé si tú me entiendes, pero me gustaría saber tus impresiones de algo aquí debajo en los comentarios. Ellos que tienen estas dudas sobre estas nuevas pantallas QD OLED, hay algunos que piensan que no sufren de burn-in pero obviamente bajo las mismas condiciones, señores, me pueden dar situaciones y hay algunos monitores costosos que tienen esta tecnología y recuerda que son generaciones, hay que esperar que ciertas cosas evolucionen. Y nada, señores, si te ha gustado este video y te ha sido útil, suscríbete al Club Gaming & Tech para más videos como este. Y nada, señores, este es el Club Gaming & Tech. Yo soy el Sensei y me despido. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.